Es una intervención estética que coloquialmente se conoce como tatuaje corneal y tenemos que tener claro que es puramente estética, no hay un uso médico de esto. Básicamente lo que se hace es que con un láser se hace digamos una incisión en la córnea, un túnel y a través de ese túnel se inyecta un pigmento que, bueno, eso al final es lo que te va a dar el color de los ojos, realmente como un tatuaje hay una gama de colores y según el pigmento que inyectes pues tendrás los ojos de un color o de otro. Pues primero porque realmente si vemos cómo es un ojo, un globo ocular, la córnea es una estructura que naturalmente es transparente. Entonces ya de entrada estamos alterando una córnea sana, que es una córnea transparente e inyectándole un pigmento que no debería estar ahí, que al final es un cuerpo extraño. Tenemos que entender que la córnea por dentro no está en el vacío, no hay aire, hay líquido, como si fuera agua vamos a decir. Entonces puede haber migración del pigmento, esto es una de las primeras cosas que nos podría traer problemas, sobre todo a largo plazo, aunque ya en medio plazo y en corto plazo se han visto las primeras migraciones de pigmento. Al final, si vemos un ojo y la córnea cubre, digamos, todo el ojo porque al final también tiene una función protectora y aquí está la pupila que es a través de la cual entra la luz para que podamos ver. Si hay migración de pigmento y este pigmento se sitúa por delante de lo que es la pupila, ya nos va a dificultar la mesión. Y esto sería solamente efectos, digamos, directamente asociados a la queratopigmentación. A día de hoy, y según lo que conocemos, hay que tener en cuenta que esta técnica es bastante novedosa, pues claro, realmente por los estudios, hay gente que dice que bueno, estos cirujanos llevan haciéndolo 10, 15 años, pero esto realmente no es un largo plazo en temas científicos. Seguimos necesitando más tiempo y ese es el factor que aún no tenemos para determinar cómo de grave puede ser a largo plazo. Simplemente nos basamos un poco en lo que ya conocemos para hacer unas predicciones que es muy común en ciencia. Creemos que a día de hoy esta es la técnica menos invasiva, sobre todo porque se realiza en una capa más superficial del ojo. Al final la córnea es la capa más externa y más superficial. Por eso se considera que es la menos invasiva. Seguramente la del implante sería la que es más porque estás metiendo una especie de implante de silicona dentro del ojo. Eso ya va a otro nivel en el tema del cuerpo extraño. Hay gente que en muy poco tiempo ha perdido la visión, incluso ha perdido el ojo, que eso ya es muy grave. Y la despigmentación del iris, pues al final es en una capa mucho más interna y eso también provoca que pueda dar más complicaciones. Pues al final lo principal yo creo, y sincero yo experta en derecho porque al final no es mi área. Primero yo creo que también, un poco por lo que dices en la propia pregunta, que es novedosa. Cuando hay muchas operaciones estéticas o incluso compuestos que se utilizan en ciertas operaciones estéticas que empiezan siendo legales y a medida que va pasando el tiempo se descubre que este compuesto es más tóxico, esto produce otras cosas y se va alterando la ley, digamos. Por otro lado, supongo que también al ser la menos invasiva, también ha estado en otros países. Es verdad que aunque sea meramente una intervención estética en cualquiera de los casos, tanto si tienes unos ojos sanos o simplemente te los quieres ver de otro color, también es verdad que hay personas que por diversas enfermedades o porque han sufrido algún tipo de golpe o traumatismo, tienen una córnea blanquecina y ya de por sí han perdido bastante visión. Entonces, estas personas también por algo estético quieren corregir ese aspecto de un ojo raro, digamos, por decirlo así, coloquial, y ponérselo, pues digamos, azul o más natural para que no parezca que está no acorde a su cuerpo. Entonces, en estos casos diríamos que no es tan peligrosa, no por nada, no porque cambien estas personas, sino porque estas personas ya tienen una enfermedad o un traumatismo que les ha hecho perder la visión. Entonces, es raro que pierdan más visión de la que ya han perdido por el propio traumatismo. Entonces, en este caso no existe esa peligrosidad. Pueden tener ojos secos, pueden tener fotosensibilidad, pero realmente no les cambia demasiado.